La Municipalidad de Pérez Celedón, por medio de la Oficina de Gestión Ambiental, informó que no se suspenderá el servicio de colección de residuos este lunes 1 de mayo. Este día del trabajador es feriado, pero para no afectar a la población es que se atenderá en las rutas con normalidad, incluyendo también el sector de General Viejo. Así lo confirmó el Coordinador de Ambiente, Álvaro Murillo, por lo que la población que le corresponde este día podrá sacar sus residuos.